¿Qué es lo que se llama Control Decay? Empecé escribiendo poesía. Mi primer libro se publicó en Nueva York, se llama Control Decay. Siento que para poder, hice como un viaje, un poco un detour para llegar al español, pasando por el inglés primero y exiliada del español. Y después empecé a publicar otra vez en español en México. Hice un libro con unas amigas que también habían estado un poco escribiendo en otros idiomas e hicimos una especie de experimento a ocho manos, se llama Taller de Taquimecanografía. Y hace un par de años ya publiqué mi primer libro de cuentos que se llama La Memoria de las Cosas. Y pues sigo escribiendo un poco poesía en inglés y narrativa en español y estoy empezando a escribir una novela. Esa pregunta siempre es difícil porque hay muchos libros, ¿no? Entonces siento que traiciono a unos por decir a otros. Pero en narrativa, yo diría clásico, un libro muy importante para mí fue El Hombre Invisible de Ralph Ellison. Un escritor afroamericano de primera mitad del siglo XX. Y es una especie de novela casi picaresca de este personaje que es El Hombre Invisible y cómo se constituye como ser humano a pesar de todo el racismo y de todo este volverlo invisible constante de la sociedad estadounidense. Y es buenísimo, durísimo y muy, muy chistoso. Y eso es como algo que me impacta mucho. ¿Cómo puedes hablar de algo tan violento, tan duro y demás? Y al mismo tiempo guardar un sentido del humor así hilarante, ácido. Entonces ese libro me gusta mucho como clásico. Y algo contemporáneo. Me encanta la escritura de Lydia Davis. Tiene un libro que se llama Ni Puedo ni Quiero. Escribe cuentos cortos. A veces muy, muy cortos. A veces son una sola frase. Recién publicaron sus cuentos así en una antología, un compendio de sus cuentos. Es buenísima. También tiene un humor muy extraño. Y me encanta la libertad que se toma con el género del cuento y con la idea de escribir en general. Pues es algo muy emocionante. Creo que lo más emocionante, de cierta forma, es conocer a los demás escritores de Bogotá 39. Algunos ya nos conocíamos, ya éramos amigos. Y ahora como reconocernos con otros escritores de otras latitudes y que al final, eso, tenemos un montón de cosas de qué platicar. Que no necesariamente es en común, pero sí de qué platicar. Ha sido buenísimo. Y también como encontrarme con autores que no conocía. Me volaron la cabeza muchas. Muchas, por ejemplo, Claudia Ulloa, que no la conocía. Dije, wow, ¿cómo no la conocía? En fin, eso ha sido maravilloso. Y pues obviamente venir a un festival como este es súper emocionante. Es un poco hacer este tipo de cosas. Es un poco angustiante, pero eso, se siente como que tengo mucha suerte. ¿Qué es lo que te gusta de México? ¿Qué es lo que te gusta de México? Bueno, yo viví fuera de México muchos años y cuando viví en México, en realidad, nunca me había ni preguntado qué era ser mexicana ni ser latinoamericana. Simplemente era. Y al estar fuera, de pronto sí hay esta mirada que te define o busca definirte como latina, latinoamericana, mexicana. En el sur de California, incluso está una categoría que es chicana, que son los mexicanos que han inmigrado allá. Y como que de pronto se me llenaron de etiquetas y al principio no me sentía tan cómoda con ninguna de ellas y poco a poco fui encontrando como cosas de cada una de ellas que me iba gustando. Y pues ahora que volví a México, que es para mí ser latinoamericana, pues es como un poco encarnar y disfrutar todo lo que nuestros países comparten, empezando por el idioma. Y aunque Brasil obviamente no comparte el idioma, sí siento que compartimos de pronto cosas muy malas y también preocupaciones similares frente al resto del mundo. Bueno, me gustan todas las palabras que incluyen, que vienen del árabe. Me gusta mucho la palabra alfiler, por ejemplo, que viene como el alfil del ajedrez, de la palabra elefante, árabe del elefante. Y entonces como dentro de un alfiler cabe un elefante. Es igual que dentro del idioma español cabe el árabe, cabe el náhuatl, cabe el quechua, caben tantos otros idiomas y como que los vamos así apropiando y resignificando todo el tiempo. Entonces siento que es eso, la palabra alfiler como tantas otras nos demuestra cuánto cabe en nuestro idioma y qué vivo está todavía.